y a ver que es caldón ah como ven a ponerse la chistón cada colón de trituras antes dije 10 2 Ok. ¡Gitón! ¡Oh, ya! ¡Apulso, ¿no? ¿No? ¿Por qué me gustó? ¡Gitón! ¡Ah, ya! ¿No? 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 ¿Vale va a hacer Halim? ¿No? ¿No? ¿O ¿Soc key! ¿Dó Entonces, yo tengo que operar. Entonces, si hay hamstring, la parte de la paha. La parte de la paha de la paha es de la doctora. 3. La warning. Si no quieren, si no quieren. Si no quieren, si no quieren. Si no quieren. Si no quieren, les angeles doy. Sebelum nge amplen aku, en 끼 otot paha aku. Nah, kemaren aku ngein. Ternyata aku pas ngejin aku tuh. Beben yang aku angkat tuh terlalu berat. Yang lebih ke limit aku. Artinya aja yang agak sedikit. Gak hati-hati gitu. así como recorrer la una la bienes que estoy a la mejora Así que es muy divertido. Así que es muy divertido. Así que ahora tengo que ir a fisioterapi. Tengo que ir a fisioterapi. Así que estoy bien. Espero que la fisioterapia sea lancar. Así que no me hagas nada más. Porque, sinceramente, me hagas mucho. 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 Me hagas mucho.